Hola mis chicas y mis chicos, bellos buenos días, miren con mis ojos en mapache, nos acabamos, bueno ya tiene rato que nos levantamos, pero ahorita ya terminamos de todo, de empacar el lonche de Wayne, su mochila, ya Wayne se cambió, mi ninita loca por aquí, hey nini, por qué está pinche loca? Ella amanece bien loca las mañanas, miren, tú amaneces una bien loca, una vieja bien loca, eres una pinche vieja bien loca, ¿cómo vas de tu calambre mamá? ¿Ya no tienes el calambre en la patita? No, ya no, miren, anda bien loca, mi Wayne no se puede levantar como siempre, papi es viernes, 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 y miren cómo amaneció, ya saben, frío, frío como todos los días, bienvenido, frillito. Nada más que está bien empañado, para que vean qué tan frío está. Uy, sí, hoy sí amaneció como con hielito, el pasto como blanquito. En la casa de mis sogras si ven arriba del techito, está blanquito. Mi señor gringo ya prendió los dos carros, ya los echó a andar, el jeep y su troca, porque pues se va a ir a trabajar, y el jeep porque se va a ir a dejar a Wayne a la parada del autobús. Y es hora, papi, ándale. Lo bueno que ya hoy es viernes y mañana nos levantamos tarde, si Dios quiere, yo me voy a cambiar, mis chicas, me voy a poner el conjuntito que compré en Pink. El pants y el suéter, y le dije a mi señor que me trajera la bolsa del carro, todavía ni la traía aquí a la casa, lo tenía ya en el carro. Oh, y la señora ayer que fui a trabajar me dio ropita de ella, me dio unos vestidos bien bonitos, así como de salir, pero para el calorcito, miren. Me dio este como vestidito, está bien bonita en la parte de abajo, tiene un diseño bien bonito, me encantó, miren qué bonito está. Y acá me dio este otro, se lo voy a enseñar así nada más por encimita, porque pues no se pueden ver muy bien. Miren, ese también, ese es otro vestidito. Y me dio estos negros que son como de, de sintirante, nada más de pecho. Miren este otro, ese también es igual a ese, son igualitos, están bien fríos. Y estos shorts de Levi's, pero no creo, no sé si me vayan a quedar a mí, tal vez le queden a mi hermana, se los voy a dar a mi hermana. Son dos de Levi's, creo que son tamaño 4, si no estoy mal. Y ese es el pants que les digo que me voy a poner ahorita, y este es el suetercito, miren. Tal vez me ponga el conjuntito hoy, y pues ese también lo compré ayer, no, no fue ayer, antier. Y este suéter también que es de pink. Miren, estas letras de pink están grandes, pero me gusta como se ven porque tienen bling bling. Y compré otra mascarilla, miren esta, está bien bonita. Así que ahorita me voy a cambiar. Ya se va mi Winnie. Allá va mi cosita, pobrecita mi cosita. Ya, mami, este vengo a dejarlo. Y, pero va con unos pasos, el autobús ya va a pasar. Bien marroyudo, marroyudo. Bien pastudo, pues. Marroyudo, pastudo. Ay, chicos, yo sé, algunas personas van a decir, ¿qué estás diciendo, Isabela? Así decimos en mi pueblo, marroyudo. ¿Cómo es? Pastudo, marroyudo. Ya me confundí. Ay, no. Estamos viendo el pinky y el cerebro. Esa caricatura cuando estaba en México. Oh, my God, todas las caricaturas de esta compañía, de Warner Bros. Me encantaban. Los Looney Tunes, todas esas películas, las caricaturas. Y Wayne ahorita últimamente está viendo la del pinky, el cerebro. Miren. Le gusta esa película, esa caricatura. Ok, mis chicas, me voy a poner bella porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Me acabo de medir la ropa. Me medí los pants. Y estos sí me quedaron muy, muy bien. Ahorita traigo uno puesto. Traigo este negro. Miren. Y traigo mi suéter, mi sudadera de Levi's. Pero me medí los suéteres, chicos. Y como no tenían este en tamaño S, me lo traje en tamaño M. Pero sí me quedó demasiado largo y grande. Y este de aquí también me lo traje en M. Pero el corte de esta sudadera viene como anchota de aquí. Como si fueran las ardillas voladoras que brincan de árbol en árbol. Que vuelan de árbol en árbol. Tiene esas cosotas de aquí a los lados. Así como muy ancho de aquí. Y no me gusta cómo se me ve. Así que voy a ver si me traigo el XS o me traigo el S. Porque en M sí. Ese bebé ve muy, muy, muy costaludo. No agarra forma. No me gustó el corte de ese suéter. Así que los voy a regresar. Pero bueno, mis chicas ya me lavé la carita. Me puse mi cremita. Y ahorita voy a hacerme un cafecito o un tecito. Para venirme a poner un poquito de maquillaje. Mister gringo me arregló la cama. Tenía pensado lavarla el día de hoy. Pero como ya está hecha, pues la voy a lavar mañana. Mañana sin falta. Le cambio las sábanas. Y le lavo las cobijas. Todo, todo voy a lavar. Cafecito, cafecito. ¡Gracias! Ya me hice mi cabello. Y cada vez que me lo plancho, en verdad que me impresiono. ¿Cómo lo tengo de largo? Miren, hasta aquí. Me gustaría emparejarlo más. Miren, le voy a tener que hablar a mi amiga Gina. Porque miren cómo está. Pero también a veces me gusta tenerlo así bien despuntado. Hace como muchas picos. Porque cuando me lo hago así como a rulitos, como ondulado. Me gusta que se ve que empieza de grueso a delgadito. Y si lo tuviera todo parejo, cada vez que me lo hago así onduladito o rizadito. Se me iba a ver como así, el partido bien ya. Ahí se acabó. Pero lo tengo bien, bien largo. En verdad que estoy bien emocionada. Aunque lo disfruté muchísimo corto. Y me encanta cómo se me ve corto. Y cuando lo traigo corto, evito mucho el chongo. Porque lo traigo un poquito más suelto. Ya que es más fácil de hacerlo lacio o hacerlo diferente de forma. Pero así me encanta mucho, mucho más. Ya no me lo voy a cortar. Me encanta. Ok, mis chicas. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Miren dónde acabó Nini. Mamá, ¿qué estás haciendo ahí mamachita? Miren, lo agarró como cama. Esa es mi ropa limpia que tengo que colgar en los cajones, en el closet y poner en las cajones. Y miren mi planta, ni les había enseñado. Cómo la marreria arriba de la tele está creciendo demasiado. En verdad que ya no sé qué hacer con ella ni dónde ponerla. Vi en los comentarios que me dijeron que la sacara afuera. Déjenme saber si la saco, se me va a hacer fea por el frío, se me va a quemar, se me va a secar. Porque no quisiera que pasara eso de que se me echara a perder si la saco afuera. Pero muchos me dijeron, Isabel, saque esa planta afuera, ponla en el porche. Enrédala ahí en los postes para que se vaya enredando y ponla allá afuera. Pero no estoy segura que si la pongo afuera se me va a secar porque ya ahorita está bien, bien frío. Acá puse la otra, miren. De este lado, en esta esquinita, la puse a un ladito de la ventana. Y pues hice lo mismo, la enredé y ahí la voy a dejar también por un rato. A ver, a ver cuándo quita el arbolito de Navidad, encuentre un espacio allá en la sala. Pero mientras, ahí las voy a dejar. Miren aquella, está bien larga. Voy a dar la primera vuelta del día. Quiero ir al banco primero. Voy a pasar a Chick-fil-A para traerle a Emily unos sandichitos. Todavía no se levanta. Y yo tampoco he comido nada, así que yo también me voy a comprar uno. Quiero ser las 9.20 de la mañana. Pero como quiero ya quitarme eso del banco, pues por eso voy a ir. Vamos, mi chica. Ay, qué rico está el día. Se siente bien bonita la mañana. No está tan frío. Será porque vengo bien abrigada, bien tapadita. Por eso no siento el frillazo. Tan feo. No hombre, esta sudadera me encantó. Está súper bonita y aparte que el color la amé. Voy a sacar la basura que tengo ahí atrás primero. Miren mis chicas, antes de irme. ¿Se acuerdan lo que les estuve diciendo ayer de mi chamarra? Miren. Oh, Dios mío. Me la puse todo el día. El día que día. No, ayer. Antier. Andaba en el mall. Andaba de compras. Y pues esta chamarra es nueva. Y le quité la etiqueta de arriba. Y yo pensé que era la única. Y no. Resulta que aquí tiene más. Oh, Dios mío. Y muchas chicas me dijeron, a ver la etiqueta. Se la voy a quitar de una vez porque si no se me va a olvidar. Y me la voy a volver a poner. Y pues no. No se ve bonito esto aquí. Miren. Ay, señor santo. Mi chamarra. Me encantó esta chamarra. Esa la compré en... ¿Dónde la compré? En Marshalls, creo. Y miren lo de adentro. Y me encantó cómo me quedó de largo, de grande, de todo. Está súper bonita y muy económica. 20 dólares. Así que me fascinó. Y esa es la sodicha que me hizo quedar mal el día jueves. Yo paseándome por toda mi ciudad, por todo mi rancho, por todo el mall y con la etiqueta bien puesta. Ahí está. Pero ni modo. Lo bueno que ya se la quité. Y no va a ser ni la primera ni la última vez que ustedes me ven con ropa con etiqueta porque se me pasa. Los zapatos también. A veces le dejo la etiqueta y ya andan colgando. O a veces le dejo los stickers a las playeras. Ay, no. Pero bueno. Déjame pongo un poquito de bálsamo en los labios porque, Dios mío, los estoy viendo muy feos. Me encanta este bálsamo. Es de la marca Burst Bees. Miren. Y es un bálsamo y aparte te da... Un bonito colorcito, miren. Y ya nada más le pongo un poquito en la parte de abajo y es más que suficiente. Aunque, mis chicas, vámonos a dar la primer mandado del día. Oh, les digo que le dije a Mari que si querían ir conmigo a regresar las dos sudaderas que están muy grandes. Para mí no me gustaron cómo me quedaron. Están demasiado anchototas de aquí. Me gusta este corte que está así, pero aquella está pareja. Está como de aquí a acá está grande y no me gusta cómo se me ve. Así que voy para allá. Pero más a rato y ahorita primero voy a darme la vuelta al banco. Y pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Isabel lo sabe, miren. Isabel se puso mona el día de hoy. Ah, bueno, mis chicas. Ya estoy aquí en el banco agarrando dinero, sacando, no metiendo, ya saben. La regla. Sacar, sacar, sacar. No meter, no meter, no meter. Se me andaba olvidando la pluma. Ya me quería llevar un lapicero a la casa. Ay, Dios mío. Ahora, ¿quién me está llamando? ¿Qué? ¿Dónde está mi celular? Es que no quiero contestar. Poor world. ¿Quién es? No sé. Hay que me dejar un mensaje. Es que los números que no conozco a veces no me gusta contestar porque a veces son máquinas, vendedores y así. Contesté el número que me estaba, marque, marque. ¿Y saben quién era? El banco. El muchacho se le olvidó darme mi licencia y yo nada más agarré la tarjeta del banco y no agarré mi licencia. Y dice, oye, se me olvidó darte tu licencia. ¿Puedes regresarte por ella? Y le digo, oh my God, sí es cierto. O sea, ni yo me di cuenta, ni él se dio, se acordó de que mi licencia. Dice que me estacione nada más aquí que ahorita me la va a dar. Ahí viene. Porque le digo, me tengo que formar otra vez porque la línea está larga. Dice, no, nada más ponte enfrente. Ahorita te la llevo enfrente. Mira, ahí viene. Es que tiene encerrado enfrente con llave, candado, no sé por qué. It's okay, thank you. You too. Okay, mis chicas, ahora sí, vámonos. ¡Vámonos! Ya me iba sin licencia. Qué bueno que me habló y qué bueno que me habló dos veces. Les digo, ay, Isabel, ya tengo que contestar los números, aunque sean desconocidos, no importa. Pero, miren, ahorita ya me hubiera alargado la fregada y si no me llama dos veces, me hubiera ido sin licencia. Y como quiera hubiera regresado más tarde. Porque el muchacho de seguro me iba a insistir e insistir hasta que contestara. Ok, ahora sí, vámonos. Ya llegamos, mis chicas. Vamos de voladita aquí a Marshalls. Quiero venir temprano porque ahorita no hay mucha gente y luego se hace la cola bien larga. Y pues no bueno. Aquí estamos. Hongoops y Marshalls. Pero nada más podemos entrar a este lado. Aquel lado está nada más de salida y este de entrada. Ya están aquí los ugly sweaters, miren, para Navidad. Ya ven que a veces en el tiempo de Navidad te pones un suéter el más feo que encuentres. Miren las falditas, qué bonitas. Este de lamas. Ugly sweaters. Están bonitos, no están feos. Vamos a ver, a ver si encuentro el mismo pantalón, pero en otra talla. Oh my God, miren este. Estas son mis favoritas, así como bien pachoncitas. Como osito. Y es de la marca Columbia. Esa es buena. Miren, aquí encuentro mis chamarras. Creo que esta es la mía. Déjenme ver. No, no tiene peluchita adentro. Pero aquí yo las compro. Miren, hay bastantes. Ay Dios, se va a caer esta. Nada más que la mía tiene peluchito adentro y así me gusta. Ok, vamos a ver este lado. Miren qué bonitos estos. Bien pachoncitos. Oh, creo que aquí están. Oh no, esta no tiene peluche tampoco. Hay bastantes chamarras bien bonitas, pero pues yo no quiero tantas pa' que tantas. Miren, así está el suerte de la Pink. Les digo que esta manga de aquí abajo, en lo personal, a mí, a mí, no me gusta cómo se me ve. O lo escogí muy grande el tamaño. Pero me gusta el corte normal. Así casi no. Ya salí de la tienda, nada más a lo que iba, a regresar las cositas que tenía. Y me traje dos pantalones. Ahora sí escogí la talla número 3 porque el otro pantalón que había escogido era talla número 5. Y por eso no me quedaba porque yo pensé que era talla 5, pero no. Todavía soy 3. Y yo quisiera ya ser 5, pero pues no se puede. Y ustedes ven cómo como de mucho. Lo malo que sí noto que cuando yo como mucho y engordo a donde se va primero es, ya saben, a la pancita. Ahí es donde guardamos toda la grasita, bien sabroso. Cómo no se va para otro lado, para atrás o para adelante o para las piernas. Pero no, se va para la pancita. Cambio de planes. Me paré aquí en McDonald's a comprar un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que le gusta a Emily? Sousage McMuffin, girl. Porque vi de lejos. Vi de lejos el restaurante de Chick-fil-A. Y oh, Dios mío, hay bastante, bastante carro. Mucha gente ordenando. Y pues no quiero estar ahí parada por minutos y minutos. Así que mejor paso aquí a McDonald's como quiera. O sea, también los desayunos de aquí están ricos. Voy a llevar un sanduichito a Emily y pues uno me voy a comprar el McGregor. Creo que ese está bien rico. Es como pancakes y tiene la carnita. Está bien sabroso. Es lo que me voy a ordenar. Ya me iba, pero voy a sacar a mi nini. Ya comí también. Me comí mi sanduichito. Estaba bien rico. Ni se los enseñé. Se me olvidó. Pero voy a sacar a mi nini antes de que me vaya. A que vaya al baño. Va al baño, mamá. Ándale. Al baño, mi amor. Aunque mi se gringo la saca todas las mañanas. Todas las mañanas la misma rutina. A las... ¿A qué hora la saca? A las seis y media, siete de la mañana. Ella ya está afuera haciendo sus cosas. Sus necesidades. Oh my God, mis cojines. ¡Mari! Vlogs todos los días. Ese es su atrecito. Me gusta. Pero no había de esos. Yo quería de esos. Solamente en línea. De ese, miren, chicos. Esos me gustan. Están bien cómodos y bien suavecitos. Sí, está bien. ¿Ese qué tamaño es? Sí, en línea todavía te puedes meter. ¿Qué tamaño es ese? Este es ese. Ajá. Voy a encargarme de ese entonces en línea. Están bien bonitos y bien cómodos. Vámonos, María, a la segunda ronda. ¡A la segunda ronda! Vamos a aprovechar los especiales. ¿Tienes cupones? Yo tengo cupones. ¿No traes para mí? A mí porque se me olvidan los cupones. Sí, está bien carajo. No, a mí no me dieron ninguno. ¿No te dieron? No. ¿No te dieron la compra? En mi última compra no me dieron. A mí sí me dieron. A ver, ¿cuántos traes? No, pues déjame ver. Porque no, a mí no me dieron ni uno. Y hasta le digo a María, a mí no me echó, no vi que la muchacha me echó cupones. Dice, María, sí, se te había puesto. Le digo, yo no vi. Y ahorita chequé la bolsa allí, hoy en la mañana y no. No venía ni un cupón. Le voy a decir, oye, no me... No, ayer vine a comprar, y antes, ajá, es este, miren. Pero tengo otro, pero no sé dónde está. Ok. Yo creo que se quedó, o no, tendrá aquí el cuadro ahorita. Ah, ya voy a echar traito ahorita con la muchacha. Sí, ayer, antes viene y no me dieron cupones. No me dieron cupones. ¿Ya lo podías usar hoy? Sí. Ni modo, bueno. Voy a echar traito con la muchacha. La decienda. Y nos vamos. Vámonos a la segunda ronda. Le digo a la Mari, ¿por dónde quieres entrar? ¿Por allá o por acá? Digo, pero a ti te gusta entrar por allá y a mí por acá. Dice, María, ¿por dónde está? La cosa es entrar. La cosa es entrar. Ella, Mari, no se quiere perder el tiempo. Y si, abajo está abierto por aquí. Ya saben, nuestra entrada favorita, que es este lado. Miren qué hermoso el color de los árboles, lo que estaba hablando con la Mari, mira. Súper bonito. Color de invierno, otoño. Vamos a entrar por aquí mismo. Ok. Pero nada más acuérdate, aquí arriba está cerrado. Tenemos que entrar por abajo. Por debajo. Ándale, Mari. Ándale, Mari. Enseña la zumba. Déjala vuelvo a cerrar. Y la mano. Para hacer ejercicio en los brazos. Ey, ¿te cuelgas de las dos barreras? A ver, ¿cómo? Te cuelgas y... Me encanta este piso. Está bien bonito. Miren, chicas. Esta playera me gusta. ¿Ven las letras? Qué bonitas se ven. Son como de colores. Pero no sé dónde estará. ¿Dónde está esa? No sé. ¿Dónde te puede quedar? Voy a preguntar. Miren, llevo este suéter de Mirame a Fuerzas. Me gusta cómo se ve este color. Y lo llevo XS porque agarré M y nombre me quedó súper grande. Así que voy a comprar este en XS. Y este también me gusta. Solamente que me lo lleven XS también. Ya salimos de la Pink. Y ya regresé el suéter. Y no encontré el suéter que quería. No lo tienen en tamaño S. Así que no me lo traje. Y vamos a pasar a la Body Body Works. Pero, Dios mío. Quiero que me enfoque la cara. La fila está bien larga. Y es lo que están haciendo en varias tiendas. También tuvimos que esperar en la Pink para entrar porque no están dejando pasar a mucha gente. Y la fila de aquí está. Pero, Dios mío. Miren de dónde empieza la fila, chicos. Desde aquí hasta allá está la tienda. ¿Tendrán especial? ¿Alguna venta? ¿Quién sabe? Oh, no. Ya se hizo vuelta, mira. Ay, especiales. Sí. Ya se hizo vuelta. Miren la cola. Wow. No, thank you. Para la otra. Miren qué ricura de sol, Mari. Salió el sol. Dios mío de mi vida. Qué bonito se puso el día. Como dice la canción de Don Omar. Salió el sol. No, hombre. Esa canción ya está más vieja que yo. Pero todavía nos acordamos de ella. Sí. Vámonos, Mari. Vámonos. La Mari que quiere ir a comer, dice. A comer una rica comida. Es la hora del almuerzo ya, miren. Sí, ¿y a con qué? Doce y media. Doce y media. Buena hora. Algo rico. Algo rico, ligero y sabroso. Yo tengo ganas de hacer un postre. No sé. Tienes ganas de todo y te gole a ganas. Sí, sí, es cierto. ¿Y ya cuando como? ¿Dónde está el postre? No, yo no quiero el postre. Luego van y nos preguntan en la mesa. ¿Quién agrega el postre? Luego, no, hombre. ¿Cuál postre? Estoy bien llena. ¿Qué es? Ni qué postre. Mira la bolsa. Es que no traigo nada, pero la bolsa está muy grande. Es la bolsa. Es la bolsa nada más. Para dos cosas que traigo. Me habían dado esta chiquita. Yo no sé por qué me dieron otra grandotota. No me dieron un cupón. No, ¿otra? No, pero a mí no me lo dieron. Mari me tuvo que dar el de ella. Bueno, Mari trae uno para ella y trae otro extra. Aquí me dio calor. Ya me estoy rostizando. Yo también. Ahorita voy a bajar un poquito las ventanas. Está fresco afuera, pero está caliente. Está bien agradable. Súper agradable el día, chicos. Este clima yo lo disfruto muchísimo. Que esté así, lo disfruto. Me encanta. Cuando está bien helado, ay, qué bien. Ay, igualmente el calor, ¿verdad? Es que así somos. El cuerpo yo creo que así es. Yo creo que todas las personas somos así. Cuando hace calor, hace calor. Cuando hace frío, hace frío. Porque está muy frío. Ajá. Porque está muy caliente. Siempre es algo. Siempre. Bueno, yo sabía que así suele ser. Vamos, Marisa. A la casita. Ahora sí no me van a reconocer. Mírenme. Cómo ando bien tapada. Ya llegamos aquí a restaurar, mis chicas. Aquí es donde vamos a comer. En Applebee's. Pues que ya estamos afuera en la calle. Pues de una vez hay que comer aquí. Y eso no cierra. Ahorita no le apachurro bien. Por eso no cierra. Aquí vamos a comer almuerzo. Hola. 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 De tanta hambre que tengo, no sé ni qué quiero. Todo se me antoja. Oh, pues a mí me gusta este y este. Ahí está. La Caesar salad y el tomato soup está bien rico. Como algo ligero, esto. Esas dos cosas. Si quieres algo más pesado, pues ya. Es esto. Voy arriba. Empezamos con la ensaladita. Me ordené una Caesar salad. Y acá mi free tea, que es de durazno. Le dije que me lo hiciera no tan dulce porque la última vez que pedí estaba demasiado dulce. No me lo podía ni tomar. Mira, Mari. Una rica ensaladota. Tiene arroz y steak y no sé qué tanto. Joder, no. Así que provechito, vamos a comer. Oh, me falta mi sopa de jitomate. Ahorita me la va a traer ya. Ando buscando el sol. Porcario, el sol. Fuimos ahorita a Best Buy a comprar unas cositas. Y me lastimé mi uña por querer no sacar mi licencia. Ay, Jesús, pero cómo duele cuando se te va la carne así como mucho para... Cuando te jalas la... ¿La orillita? No, ¿cómo se dice? Como cuando te metes el cuerito así y te jalas la carnita, se te parte la uña con tu carnita. Ay, sí, te veo feo. Sí, debajo de la uña. Entre medio de la uña y tu piel. Ay, ahorita me vengo como casi desmayando del dolor. Bueno, lo bueno que comimos, comimos y caminamos. Ah, el ejercicio. Es que estábamos aquí en este restaurante y pues aquí está Best Buy y todas las tienditas del shopping center. Nada más que mi hermana compró un teléfono. Bueno, mi mamá. Ay, te estás en la botella. No, se ve feo. Compré un teléfono y fuimos a Best Buy. Pero ahorita aquí irá a Marshalls. ¡Otra vez! En la mañana vine. Pero otra vez. Nada más que el carro está acá. Sí, dejamos el carro acá. ¿Tengo que dejar esto? Es lo que le digo a María, ¿sí te dejan entrar con ellos? Y dice María, no, no me van a dejar entrar. Digo, sí, pues tienes razón, mejor vamos. Tiene mi bolsa de perdida, tuviera bolsa. Pero tú eres el recibo de que lo compraste en otra tienda. Pero creo que ni el recibo me dio. Yo no pido el recibo, me dio el cambio. Pero no, es que estamos aprovechando porque está bien bonito para caminar. ¿Y qué tal si sale mal? ¿No te lo dio? No. Y hijo eso. Y yo no se lo pedí tampoco. No, porque si sale mal ya vale. Ya vale, ¿qué es? No, no creo que salga mal. Bueno, eso digo. Eso digo. Andrea, los nuevos a veces también. Y aquí es donde comimos y pues ya caminamos todo. Hasta allá, mira. Hasta allá, lejos donde van las tiendas. Ok, vámonos, ahora sí. Ahora nos vamos en carro. Estamos aquí en Marshalls y me interesó ver estas pecheritas. Miren qué bonitas están. Se ven bien cómodas. Nada más que no encuentro el tamaño S. Mi nini es... Este es S, pero en azul. ¿Qué color quieres morar o qué? Pues un color que no fuera azulito. Un negro. Oh, mira, nada más hay azul. Pero no hay otro color. No importa si se lo llevo azul, pero... Me hubiera gustado más como un moradito. Ay, está bien bonito. Este no le queda a la vez. Están muy anchos. Ese es M. Ese sí le queda a Deichi. Sí. Sí. Mi nini es de este tamaño. Ese. Pero no hay... Me hubiera gustado este moradito, miren. En ese. Sí, pero no hay ya. Ya se los llevó. Venta que me lleve el azul. Mis chicas, ya llegué a la casa. Les voy a enseñar que compré en Marshalls. Compré dos toallas. Miren, les voy a enseñar. Déjenme las pongo acá. Miren, mis chicas. Compré. Yo sé, nada interesante. Compré dos toallas. Estas están bien suavecitas. Y están bien grandes. Y no están tan pesadas. A mí casi no me gustan las toallas tan pesadas. Me gustan así como ligeritas, como esta. Así que compré los iguales. Los voy a lavar. Y también compré un case para mis audífonos. Me costaron cinco dólares. Está bien el precio. Compré estas toallitas antibacteriales. Compré esas que me gustan muchísimo. Es el que les enseñé hace rato, ¿se acuerdan? Que les decía que tenía colorcito. Son los mismos bálsamos de la marca Burst Bees. Y ese trae tres diferentes sabores y tiene colorcito. Tiene apricot, grapefruit y sandía. Esto me gusta muchísimo. Y le compré la pecherita a mi Rosalie. Yo la voy a probar ahorita. Yo creo que así le queda. Porque ella es tamaño S. Para que tenga otra. Porque la otra la trae de lava y seca. Y pues en pink fui a regresar los dos suéteres que no me quedaron. Estaban muy grandes. Y me traje esta blusita. Que es de pink. A ver si las puedo enseñar. No, no las puedo enseñar con una mano. Compré esta playerita negra. Y me gustó bastante las letras. El color de las letras. Se ven bien bonitas. Y del suéter blanco que traía. No tenían mi talla. Y no la tenían en la tienda. Así que pues ya no me lo traje. Y en lugar de ese. Lo regresé a aquel y me traje este. Mejor, miren. Esta es como una sudadera. No tiene gorrito ni nada. Y estas me encantan. Bien básicas. Y dice acá en este lado pink. Está bien bonita. Es gris con blanco. Y por último. Oh no. Ordené también un pants como los que traigo ahorita. Así como estos. Pero en color negro. Porque quiero combinarlo con esta de aquí. Miren el color que me traje. Miren. Esta sudadera me encanta el color. De mírame a fuerzas. Y ese sí tiene gorrito. Miren. Se ve así. Está bien bonita. Y me la quiero poner con el pants. Igual a este. Pero el pants es negro. Y ese tampoco lo tenían en la tienda. Así que lo ordené. Y me lo van a mandar aquí a la casa. Y pues sí, mis chicos. Llegué a la casa. Voy a ver qué. Pensar. A ver qué voy a hacer de comer. Tengo pollo descongelado. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé todavía. Tengo que pensarlo. Me voy a poner a lavar esta poquita de ropa que tengo aquí. No está tan lleno el canasto. Pero acá en el otro canasto tengo otra poquita más. Así que voy a lavar para que no se me amotone la ropa, chicos. Casi siempre procuro lavar, aunque sea una lavadora, si se me llena todos los días. Y también quiero lavar mi chaqueta. Esta que, ¿se acuerdan que me puse? Al que traía las etiquetas. La quiero lavar porque ese día nada más me la puse así sin lavarla. Y pues como que no me siento a gusto. De que ya me la puse y no la lavé. Y es lo que la voy a poner ahí también. Miren, la ropa negra. ¿Qué les dije? Siempre les digo lo mismo. De que a nosotros nos encanta la ropa negra. Y es lo que siempre lavo. Ropa negra. No puede faltar. Ok. Déjenme echar esto a la lavadora, mis chicas. Para que no estar enseñándoles los calzones sucios. Se me quiere escapar. ¡Ay, amor! ¡Ay, mi amor! Le voy a medir la pechera a mi nini. A ver si le queda. A ver. A ver. A ver. Te compré el tamaño S. Creo que sí tiene. ¡Y no le va a quedar! A ver. ¡Oh, sí, sí le queda bien! Miren. Le queda aguadita. ¡Y no! Está muy grande. Le voy a decir a Mari que si la quiere. Y le voy a comprar la XS. A ella, miren. ¡Ay! Me lastimé la uña bastante. Miren. Como que le queda muy floja. ¿Sí pueden ver? Sí, yo creo que le voy a comprar la XS. Y le voy a decir a Mari que le mida esta. A la Reichi. Tal vez le quede este a la Reichi. No te queda, mami. Está muy floja. No te queda, mi corazón. Piensa que la voy a llevar a algún lado. No te queda, mami. Te quedó muy grande. Se la voy a dar a Reichi. Hay que se la mida a la Mari. A ver si le queda. Otra vez, mis chicos. Pasó lo mismo como el año pasado. ¿Saben qué? Hoy fui al banco. Como les había dicho. Oh, pues sí. Ustedes vieron cuando fui al banco. Fui al banco. Saqué dinero. Todo muy bien. Y cuando fui a la tienda, al Pink. Traté de pagar con mi tarjeta. Y me declinaron mi compra. Y lo traté de pagar tres veces. Y no pude pagar. Tuve que pagar con efectivo. Después fui a Best Buy. Traté de pagar también otra cosa. Estaba declinada la tarjeta. No pude pagar. Después fui a Marshall's. Y tampoco. Y dije, aquí ya hay gato encerrado. Y ahorita llegué. Hablé al banco. Al número de teléfono que está aquí atrás de la tarjeta. Llamé a mi banco. Y pues le pregunté que por qué no podía usar mi tarjeta. Que me la estaban declinando en las tiendas. Que no la podía usar. Y ya me dijo el muchacho. Que ellos mandaron un mensaje al número. Que no es mi número. Es el número de Mr. Gringo. Porque pues los dos estamos en la misma cuenta. Pero está nada más el número de él. Entonces que mandaron un mensaje. Que alguien trató de comprar algo. O trató de comprar muchas cosas. Trató de intentar comprar muchas cosas. Ayer y Mr. Gringo no reconoció esa compra. Y él le puso que no. Que no era de nosotros. Entonces yo le dije a él. Pero por qué. Creo que ayer. ¿Cuándo usé la tarjeta? Ayer sí la usé. Oh no. Pues ayer me fui a trabajar. Entonces ayer la trataron de usar la tarjeta. Y hoy nada más lo usé para sacar dinero del banco. Pero le digo a Mr. Gringo. ¿Cómo me dieron el dinero del banco? Si la tarjeta ya estaba cancelada. Y dice. Lo que pasa es que cuando tú vas al banco. Si te ven en persona. Nada más utilizan la tarjeta para verificar que eres tú. Y con tu ID. Con las preguntas que te hacen. Todo eso te dan el dinero. Porque pues estás tú ahí presente. Entonces Mr. Gringo canceló la tarjeta ayer. Porque ayer intentaron de hacer muchas compras. Que la tarjeta no reconocía. Porque pues por supuesto. Yo pienso que el banco también tiene su seguridad. De que saben dónde vives. El banco no reconoció esas compras. Y le mandó el mensaje a Mr. Gringo. Y Mr. Gringo dijo que no éramos nosotros los que estábamos haciendo las compras en California. Entonces el muchacho me dio la lista chicos. Me dio la lista de cuántas veces compraron. Hicieron fraude con mi tarjeta. Cómo consiguieron la información. Cómo hacen ese fraude. Ni el muchacho me pudo decirse que ellos no saben cómo hacen eso. Pero el fraude existe. Y el año pasado nos hicieron lo mismo. Creo que fue el año pasado. O fue el año pasado. Hicieron fraude con la tarjeta de Mr. Gringo. Creo que nos usaron como $4,000 dólares. Pagaron cosas en Calls. Pagaron cosas en tal tienda. Nosotros hablamos al banco. Y si no nos regresaron todo el dinero. Porque pues fue un fraude también. Y pasó lo mismo otra vez. Y en estas. Yo recuerdo que el año pasado fue como alrededor de estas fechas. De diciembre o noviembre, diciembre o algo así. Y pues me dijo el muchacho que iban a pasar este reporte a fraude. Ellos iban a investigar. Y pues me iban a regresar. Me van a regresar mi dinero. Y esta tarjeta que pues tengo usando ya la cancelaron. Y tengo que pasar otra vez al banco a recoger una nueva. Yo no entendía la primera vez que nos hicieron fraude con nuestra tarjeta. Yo no entendía. Le digo, pues ¿cómo te roban la información? Y muchos de ustedes en ese video, yo recuerdo, leí comentarios. Y muchos de ustedes me dijeron, Isabel, en estos tiempos de diciembre nosotros usamos mucho la tarjeta. Bueno, para todos usamos la tarjeta para la gasolinera, para ir a comer. Para todos lados usamos la tarjeta porque pues casi es lo que más se usa que el cash en efectivo. Y muchos de ustedes me recomendaron y me dijeron en los comentarios, Isabel, yo por eso siempre cargo cash. Siempre pago con dinero en efectivo porque ahorita las tarjetas ya no son seguras. Cualquiera te puede robar la información hasta en la gasolinera que metiendo la tarjeta y la sacas. Y ahí te queda toda la información. Y más que si te ven por cámaras o no sé, cuando tú pones tu número de el PIN. Es cuando te roban toda la información o en las tiendas también. ¿Cómo le hacen chicos? No sabemos, ni yo sé. Ay, ni modo chicos, en verdad que cómo hacen eso, increíble. Yo creo que mejor vamos a tener que empezar a pagar con efectivo porque está canijo. Ya nos ha pasado varias veces de que nos hacen fraude y pues ya hasta da miedo pasar la tarjeta. Pero bueno, las cosas se arreglaron, llamé al banco y ya pues me dijeron que si iba a haber arreglo, que no me preocupara y pues el dinero pues si me lo van a tener que regresar porque pues es la confianza que uno le tiene al banco. De que ellos te van a cuidar cuando pasen ese tipo de situaciones y pues a ver qué pasa. Pero bueno, como lo que conviene restaurar, ya se me bajó. Ya me, como que la tripa me está diciendo, Isabel, échame algo por favor. Se me antojó. Miren. Chicos, esta sopa está riquísima. Tiene un chilito que Dios mío de mi vida. Sabe como al chile de allá de México, bien tostadito, como el que le echan al... Ay, se me está haciendo agua en la boca. Como el chile que le echan al mango. Cuando compras un manguito bien rebanadito y le ponen ese chilito, chile tostado, así sabe este chilito que trae adentro. Y me encanta esta sopa. Es de, creo que es de camarones. Miren, me la voy a hacer. Tengo ganas de esto. Un antojo. Ay, se me está haciendo agua en la boca. Un antojo de sopa huevona. Así le decimos aquí, sopa huevona. Porque en tres minutos está y está bien rica. Y a mí me encanta. No lo voy a negar. Si las como, no las como tan seguido. No, de verdad que no. No las como tan seguido, pero cuando se me antoja uno que digo, ay, se me antoja una. Aquí las tengo. Así que es lo que me voy a comer ahorita, mientras Mr. Gringo llega y decidimos que ordenamos. Se me antojan también las alitas de Winstop. Pero a ver qué. A ver qué ordenamos, chicas. Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. ¡Go! ¡Andale! ¡Al baño, loca! Allá va. Casi le gusta mucho hacer en esa esquina o hasta allá lejos en aquella esquina. Ya llegó Mr. Gringo y se escucha la Rosalie. ¡Mamá! Se escucha bien alborotada. Que Mr. Gringo acaba de llegar. Está bien frío. Ahorita abriendo la puerta, hijo. Eso se metió todo el frío entre los piernas, entre los pies. Estoy editando y quiero terminar ya pronto porque ya me quiero dedicar a acostarme un rato en el sillón y ver la serie que estoy viendo, que es la de la corona. Me preguntan en qué episodio voy. Creo que voy en el capítulo 1, pero no me acuerdo en cuál episodio. O sea, como 1, 2, 3 o el 4. En verdad que no sé. Pero voy en el capítulo 1. Hay capítulo 2, capítulo 3 y creo que hasta 4. Hay bastantes. Y yo apenas lo voy empezando, pero sí está bueno. Me gustó. Miren, Mr. Gringo. Voy a los pasotes. Vamos, ya cómo brinca. Cómo brinca, mi amor. Cómo brinca, sea loca. Mi amor, venga, mi amor. Y ya va a agarrar un mono. Agarra un hueso. Agarra un hueso. Ay, que agarra su juguete. Quiere que juegue con él. Y ya se va para allá. Ok, mis chicas, voy a apurarme a trabajar porque, como les digo, quiero ya dedicarme aquí hasta la costada platicando con este papacito y pues viendo tele. Miren quién vino a visitarnos. Me asustó. Me asustaste, Rusty. Miren esto. Oh, my God. Está bien grande. Hey. Miren, me quiere robar mi pan. Estoy comiendo un pan. Oh, wow. Cómo pesa. Miren, Nini. Mi amor, ¿quién es? Esto es Rusty. Mira, Nini, cómo baila. Cómo camina. Nini. ¿Cómo camina, Nini? Hola, Rusty. ¿Cómo estás, Rusty? ¿Cómo estás? Mira, Nini. Mamo. Ah, ella necesita un hermano, babe. No, qué hermano. Ella necesita un hermano grande. No. Ella necesita un hermano grande. Cuando no es suficiente. Come on, Rusty. Más chicas, aquí estamos todavía. Pues sí, ¿dónde más? Más que en la casa. Mañana, mañana toca haircut. Mira cómo tiene el pelo bien largo ya. Le voy a hacer una cita para que se lo corten inmediatamente. Aunque me gusta verlo con su cabellito largo. Se ve bien bonito. Su cabello está muy bonito. Ya son las 10.25 de la noche. ¡Ay, tienes sueño! Ya tienes sueño mi cola. Yo no me conchito en el labio. Ya son las 10.25 de la noche. Y pues yo creo que yo aquí ya me voy a despedir, mis chicas. Estaba editeando toda la tarde. Pero me tomé un break. Me paré. Me puse a respirar. ¡Ay, profundamente! Y pues me quité la computadora de la cara un rato. Porque en verdad que ya está... Me sentía como sonámbula. De estar toda la tarde ahí pegada en la computadora. Y sí se siente feo, chicos. Cuando te la pasas ahí pensando, pensando, editando, editando. Y que cuando tienes muchísimos clips. Que pones este, que lo pones así. O sea, tratarlo de editar más o menos. Y pues sí toma tiempo. Y la cabeza hasta te atarantas de ver tanta... De volver a repetir tu día. Porque pues como yo ya pasé mi día. Y lo vuelvo a ver mi día otra vez en el video. Como que pues sí se hace como fastidioso. No estoy diciendo que no me guste mi día. Sí me gusta. Pero volverlo a ver otra vez. Volver a pasar mi día. Sí es trabajo, mis chicos. Sí es trabajo. Pero bueno. Y yo creo que aquí ya me voy a despedir. Los quiero mucho con todo mi corazón. Y pues como siempre. Bien agradecida con Dios de haberme dado este... Día de vida. Otro día más. Y pues mañana Dios quiera que amanezca vivo otra vez. Pero bueno, mis chicas. Les deseo un bonito y bendecido día. Nos vemos mañana si Dios quiere. Les mando muchos besos. Bye. Bye.